Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo Altepeya La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo Altepeya Juan Dieguito le dijo la Virgen, Juan Dieguito le dijo la Virgen Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para hacerme andar Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano Ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano es algo especial Ser Guadalupano es algo especial Ser Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana Gracias.